Si, a ese chino yo le dije que arreglará a ese pino Llevo rato diciéndole que arregle eso, si no es como jugamos Puto la que se debe mandar Si, un fragmento, no hay nadie Ahí, por su lado, por su lado, retroceda, retroceda que tiene ambos ¿Y por dónde? Abajo, 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 suyo, abajo, suyo Abajo, suyo, y se entra, se entra, abajo, velo Vealo ahí, se vendió, velo ahí Si, no, no se puede Se viene un base Voy, voy, voy Ojo ahí, ojo ahí que tiene la gomba, el chino tiene la gomba Ya no hay ahí el otro, está tocado, está tocado Detrás suyo, detrás suyo, le ayudo con ese, le ayudo con ese Yo estoy en cat Ya lo vi, ya lo vi Pero me vieron Tocado, tocado ¿Dónde está el otro? ¿Yo lo mato? Respond, respawn Ambos tocados El otro está a pitch No sé Lo ayudo, lo ayudo con ese mondaje Yo lo mato Fragmenta, tira Queda tocado Están fragmenta Ya lo hay ahí, está abajo Marica ¿Vosotros sigue por el otro lado? Sí, por el monte Eso Ay ¿Verdad? 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 ¿Verdad?